El alcalde Raúl Chifeli junto al equipo municipal se reunieron con la directiva Amuley con quienes conversaron acerca de la forma en que el municipio puede seguir aportando a este gran proyecto. La directiva planteó sus inquietudes además de dar a conocer el avance en este importante proyecto. Sin embargo, se mostró una gran preocupación por la posible instalación de la planta de residuos sólidos en nuestra comuna que afectaría considerablemente la imagen de Amuley y sus productos. Francisco Ocheuque Ancatén, presidente de la agrupación, señaló su preocupación sobre el tema. No puede ser que el municipio de Laustaro haga el esfuerzo de sacar la basura de la comuna y aparezca una comuna mucho más grande como Temuco que pretenda instalarse con prácticamente lo que es un vertedero en nuestra comuna que nosotros la rechazamos pero tajantemente y le damos todo el apoyo al alcalde. De este modo y con el total apoyo del municipio, Amuley verá concretado su proyecto posicionando a Laustaro como una comuna exportadora de berries.